Es el oficio que envía mediante correspondencia, es para modificar el reglamento de mejora regulatoria y lo que se busca es rediseñar un poco la configuración del comité para hacerlo más eficiente y permitir que se haga un análisis de los diferentes trámites para que todos estos vayan evolucionando precisamente hacia el sistema digital y al del gobierno electrónico que le permitiría a los ciudadanos de Chihuahua ahorrar tiempo en muchos de los trámites que presta el municipio de Chihuahua.